Más de uno Madrid Sur. Lidia Cosío y Agustín Bravo. Onda Cero. ¡Qué bien se está cuando se está fuera de casa! Ahí, ahí, ahí. Cuando se están al corcón, más. ¡Hemos vuelto al corcón! ¡Lo dijimos! Hemos vuelto. Cumplimos nuestras amenazas, ¿verdad? Sí, exactamente. Claro que sí. Vamos a ver. Preguntamos a nuestros colaboradores. ¿Dónde estamos? En el Colegio Villa de Alcorcón. Bueno, para el que no lo haya entendido. Ponemos subtítulos. ¡Estamos en el Colegio Villa de Alcorcón! ¡Esto es el Colegio en la Onda! Otro especial, un especial, muy especial además, que estamos deseando comenzar desde las doce y media hasta las dos de la tarde. Vamos a estar conociendo a todas las personas que conforman este colegio, profes, alumnos, padres, todo. Todo el mundo. Fijaos, hay gente que se llama Rubén, Claudia, David, estamos con Daniel, vamos a estar. Un montón, profesores, alumnos, gente de bien, una auténtica familia en el Colegio Villa de Alcorcón. Si tú tienes a tu hijo o a tu hija aquí, pues no te pierdas el programa. Que no lo tienes, pero piensas cambiarte de colegio, ¡no cambies de emisora! ¡Claro! Si estás aquí en el mejor sitio a la mejor hora. Eso es, el cole en la Onda hasta las dos de la tarde. Nos escuchas desde la 92.7 o desde la 90.7 de la FM si nos escuchas al sur del sur. Y también en nuestra página web en ondaceromadrisur.es, ahora mismo a las doce, treinta y uno, casi treinta y dos, faltan tres segundos. ¡Ay, casi! O en los podcasts a cualquier hora del día. Esto es el cole en la Onda y lo vamos a pasar muy, muy bien. ¿Lo vamos a pasar chupisí o no? ¡Sí! Hay uno que dice, sí, está muy bien, es como Papá Noel, es impresionante. Bueno, pues vamos a estar hasta las dos, como dices, querida Lidia, y vamos a conocer la historia, las historias, las personas, los docentes, los alumnos. Vamos a conocer, fíjate, deportistas famosos que tienen que ver con este cole. Vamos a, en definitiva, nos vamos a enamorar un poco más de la enseñanza, de Alcorcón y sobre todo de las buenas personas. Claro que sí. Así que empieza el cole en la Onda, en Onda Cero Madrid Sur. Chip Electrodomésticos te ofrece el saludo musical de más de uno Madrid Sur. El saludo musical. ¡Saludo musical! ¿Qué significa esto? Pues que siempre, cuando vamos a un cole, en este caso el Villa Alcorcón, elegimos a un par de alumnos. Para que elijan un tema, para saludaros a todos vosotros, para saludar a todas esas personas que nos están escuchando desde el otro lado de la radio y para echar un bailecito, si se puede. Entonces, a ver, ¿a quién tenemos aquí? ¿Quiénes sois? Pegados al micrófono, nombre, edad. Rubén Bravo, 16 años. Ese bravo, ese bravo bueno. ¿Claudia? Claudia Moya, 16 años. También mola, Claudia. Molan los dos. ¿Sois primos o algo? Somos muy primos. Somos muy primos, Rubén. Sí, desde la cuna le conozco. ¡Ves, mi chico! ¿Ves cómo tiene el golpe de los bravos? Ya lo veo, ya. ¿Ves qué golpe ha tenido ahí el tío desde la cuna? Bueno, Rubén, buen apellido tenemos, ¿eh? Sí, muy buen. Está bien, está bien. Los Cosío también, ella es que se ha pedido Cosío. Y los Moya. Los Moya, por favor, Claudia Moya, fenomenal. Oye, ¿qué canción habéis escogido? Pues hemos elegido la de Eso que tú me das de Pau Donés. ¿Por qué? Porque tiene un valor muy sentimental para nosotros, la llevamos escuchando todo este año y pues eso. Oye, ¿qué mensaje nos intentó comunicar, y yo creo que lo consiguió, nuestro querido Pau Donés, que nos dejó hace un tiempo? ¿Qué os parece? Yo creo que aunque estés en una mala circunstancia o que estés en un mal momento, él intenta transmitir toda la felicidad que él tenía, aún estando enfermo, pues a toda la gente que le seguía, a su familia, amigos. Claudia. Que sabes que siempre te puedes apoyar en tu familia, tus amigos, que a pesar de que estés pasando malos momentos, siempre vas a tener a gente ahí para poder superarlos. A mí me gustaría que dedicarais este tema también, no solo a las personas que lo están pasando mal, que seguro este tema siempre es para ellas y la gente que te ayuda, sino a vuestros compañeros, porque tenéis aquí un montón de fans. Vamos a ver, Claudia, Rubén, ¿qué es estar en este cole para vosotros? Rápido. Pues en general es una sensación muy buena, porque ya después de tantos años ya conectas con profesores y compañeros, sobre todo, que son amigos y que seguramente duren para toda la vida. Claudia. En general, pues es muy fácil todo y está muy bien porque somos todos como una familia. Al ser un cole muy pequeño, pues todos estamos muy unidos, con profesores, alumnos. Una familia. Eso se merece un aplauso muy grande. Aplausos. Por favor, Republican, señorults. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo, lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena Gracias a ti seguí remando contra la marea Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía Eres lo mejor que me ha dado la vida Lo que realmente importa es lo de dentro Por eso en Chip Electrodomésticos te ofrecen electrodomésticos nuevos Con pequeños defectos estéticos con hasta un 50% de descuento Podrás encontrar el electrodoméstico que necesites al mejor precio Y con dos años de garantía del fabricante Encuéntralos en Humanes, calle Los Metales 50 Tu vida está en el sur Onda Cero Madrid Sur Agustín Bravo y Lidia Cosío ¿Qué estás diciendo? A ver, estamos ya en directo Lidia es la peligrosa Lidia es muy peligrosa porque es muy curiosa Le gusta siempre saberlo todo Claro, pero aquí hemos venido aquí a conocer el Colegio Villa de Alcorcón Por eso estáis ahora, no te preocupes David Que vamos a hacer preguntas no muy difíciles David Chaparro, eres el director general del Villa de Alcorcón ¿Qué tal? Muy bien Muchas gracias por dejarnos entrar en vuestra casa Porque esto es una familia Pues sí, gracias a vosotros por estar aquí Nosotros estamos encantados y además queremos conocer Pasado, presente y futuro del Villa de Alcorcón Así que si queréis empezamos por el pasado Pues empiezo yo, que soy el que lo conoce mejor Porque, vamos a ver, este colegio se fundó en el año 1960 En el 1966 empezamos en la calle Madrid Lo fundaron tres personas que vinieron de Extremadura En principio al barrio de Vallecas dando clases Allí se conocieron entre ellas Y un día decidieron liarse la manta a la cabeza Y empezar un proyecto Ellos tres solos se vinieron a esta localidad Que era nada en ese año Y pues a través de uno de los curas de la iglesia La iglesia del pueblo de Santa María la Blanca Contactaron con una familia Que les proporcionó un pequeño local Y ahí empezaron con un aula separada con un biombo de cartón Y hasta ahora Qué maravilla, eso es amor a la enseñanza, ¿no? Pues sí David La verdad que sí Uno de los que inició esta aventura es tu padre Sí ¿Qué edad tenía tu padre en esa época? Pues unos 26 años, por ahí Un auténtico emprendedor, un auténtico extremeño, ¿eh? Sí ¿Sí o no? Sí, sí Qué bien También hay que decir que habéis ido cambiando Desde esa apertura Desde Vallecas hasta llegar aquí al Corcón Que ya es vuestro lugar Donde lleváis ya un montón de años Haciendo las cosas muy bien Pero, ¿cómo resumirías tú en un par de frases, David? ¿Cómo empezó todo y cómo están yendo las cosas en la actualidad? ¿Cómo empezó? Pues, bueno, como he dicho Con un proyecto de tres personas ilusionadas por hacer lo que más les gustaba ¿Y ahora? Y ahora, bueno, ahora las cosas han cambiado ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois de alumnos, de profesores? Profesores, bueno, entre personal docente y no docente, 62 personas Y después de alumnos estamos en torno a los 700 Muy bien Ángel, ¿qué tal? Aquí, evidentemente, los alumnos vienen a estudiar, a formarse Pero, más allá de esa enseñanza de la formación reglada ¿Cuál es vuestro objetivo en el desarrollo personal de los estudiantes que vienen aquí? Mira, el principal objetivo es sacar el máximo rendimiento a todos y cada uno de los chavales De acuerdo a sus capacidades y a los méritos que hagan, evidentemente A su capacidad de estudio también Nosotros somos firmes defensores de la cultura del esfuerzo Parece que decir esto ahora es un poco... está de mode Pero nos parece que ese valor debemos seguir cultivándolo Y que hay que incentivar a los chavales a que saquen todo su potencial Porque si no, a todos nos pasa que nos vamos acomodando Y cuanto menos nos piden, menos damos Y cuanto menos damos, pues menos nos piden Y entonces creemos que eso es un círculo vicioso que es pernicioso para la educación Y nosotros, en la medida que cada uno pueda, tratamos de pedirles el máximo esfuerzo Sabemos también que uno de vuestros objetivos es conseguir que los alumnos sean capaces de integrarse en la sociedad ¿Verdad? Eso se consigue también a través de la transmisión de ciertos valores, ¿no? De respeto, me imagino ¿Cuáles son esos valores? Pues mira, el que has dicho fundamentalmente, uno, el respeto El respeto nos parece que es uno de los valores más importantes para cualquier cosa que hagas en la vida Porque la falta de respeto a diversas cosas es la consecuencia de mucho Y en esa línea, por ejemplo, ahora vamos a implantar un proyecto que tenemos Que para todos los profesores es apasionante, que es el proyecto Kiva Que es un proyecto de diagnóstico y prevención del acoso escolar Nos parece que es uno de los problemas más importantes que tenemos y que nos podemos encontrar Nosotros, gracias a Dios, no tenemos muchos casos, pero algunos casos tenemos Entonces nos parece muy importante prevenirlo, intervenir y solucionarlo Y para ese proyecto, que como te digo, vamos a empezarlo ahora Involucramos, vamos a involucrar a familias, alumnos y a los profesores, por supuesto ¿Cómo se hace eso, Ángel? ¿Cómo se incluye y cómo se comparte con todas estas personas que acabas de decir? Pues mira, lo primero, que es lo que vamos a hacer, es la formación La formación de los profesores, que son los profesionales que tienen que llevar a cabo Y sobre todo, ser los líderes en cada clase de que eso se lleve a cabo Una vez hecha la formación, nosotros ahora en las próximas reuniones que vamos a tener con los padres Ya les vamos a informar del proyecto Y los padres tendrán que hacer una serie de cuestionarios que tienen que remitirnos Los alumnos tendrán que hacer cuestionarios a su vez en una plataforma Y sobre todo, lo que más nos ilusiona y nos ha convencido es que este es un proyecto muy serio Este es un proyecto que comienza hace ya 14 años en Finlandia En la Universidad de Kurtú Y entonces nos parece que es un proyecto contrastado Y es un proyecto que creemos, creemos que va a dar buenos resultados ¿Que lo vais a empezar a aplicar el curso que viene? Lo empezamos a aplicar el próximo curso Ángel, David, viendo todas las personas que están aquí Que son alumnos del Villa de Alcorcón Entiendo que, sabéis que tenéis una responsabilidad muy grande Que al final estáis formando a las generaciones del futuro ¿Cómo van a ser las generaciones del futuro? Estas que tenéis aquí delante Pues yo creo y espero que sea una generación con futuro O sea, que el día de mañana realmente puedan desarrollar lo que ellos más deseen No lo que quieran los padres, sino lo que ellos realmente quieran Y quiero que tienen capacidad todos Y desde luego, por nuestra parte, nos va a quedar en que lo consigan el día de mañana Porque, David, vosotros estáis aquí, sois docentes, sois profesionales Bueno, y estáis aquí para prepararles Pero, ¿qué aprendéis vosotros de los chavales? Generación a generación Pues aprendemos Se aprenden muchas cosas de ellos Yo, por ejemplo Voy a ponerme yo Porque yo doy muy pocas clases Yo al principio no daba clases Después ya me metí a dar clases Y lo que A mí me gusta estar con ellos Porque Por las cosas que compartes con ellos Muchas veces nos enfadamos Algunas veces Se me mosquean contigo Y tal Pero a mí me gusta La cercanía Y me gusta lo que te transmiten Muchas veces Y me gusta, sobre todo Que si tienen un problema Ellos vengan de modo propio A decirle Profe, tengo este problema ¿Cómo me puedes ayudar? Porque se da el caso O sea Entonces Quizás sea también Por lo que ha dicho antes Creo que ha sido Claudia Que es un colegio Relativamente pequeño Y es muy cercano Con los alumnos Esto es una familia, ¿no? Ha dicho Claudia Es muy cercano ¿El buen dire? ¿El buen dire sí o no? Sí Bueno, bien Vale Vale Vais a aprobar Vale Aprobaos todos Aprobaos todos en general Bueno, sabemos también Que en este centro Hay alumnos Con necesidades educativas especiales También Os centráis mucho En ellos, ¿verdad? Y en el que el desarrollo Sea igual, ¿no? Que en el resto Pues mira, sí Lidia El departamento de orientación Hace años Empezó con Con una psicóloga Y actualmente El departamento de orientación Ya tenemos Dos profesoras De pedagogía terapéutica Dos psicólogas Y como te decía Lo que tratamos Es adaptarnos a los alumnos Y sacar el máximo rendimiento A los alumnos Y evidentemente Sus alumnos Van progresando Y van sacando Van adaptándose A las diferentes situaciones Y sacando El máximo rendimiento Bueno, pues Estos son los primeros minutos Con este cole En la onda En el colegio Villa De Alcorcón En este viernes Luminoso Que hace un día ¿Sabía la meteorología Que veníamos a este cole? Es verdad Lo sabía Y ha dicho Que salga el sol Que es un día clarísimo Un día maravilloso En un lugar Como Alcorcón Tan querido por todos nosotros Por Onda Acero Madrid Sur Y yo lo que quiero ya Es darle las gracias A David Chaparro Que después No te vayas muy lejos David Porque en los últimos Segundos Minutos del programa Vas a estar tú aquí Con nosotros también Y al director infantil Y primaria Ángel Carbajo Fortísimo aplauso Para ellos Parte de la familia Del cole Aceite Torre Vigía Del corazón De la Sierra Sur De Jaén Oro líquido De categoría superior Obtenido de manera Totalmente natural Degusta sus variedades Desde el aceite verde Más temprano Hasta el virgen Extranormal En sus diferentes formatos De 5 y 2 litros Aceite procedente De la cooperativa San Isidro De Castillo de Locubín Haz tu pedido online En aceitestorrevigía.com Y recibe El sabor de Jaén Torre Vigía En casa Onda Acero Madrid Sur 92.7 Y 90.7 FM Son las 6 de la mañana Y me da igual Voy a salir a la calle Voy a ponerme a gritar Voy a gritar Que te quiero Que te quiero de verdad Con esa sonrisa puesta De verdad que no me cuesta Pensar en ti Cuando me acuesto Pero ahorita no, no imaginas el resto Que si no, no queda bonito esto Voy a ir directa a ti Voy a mirarte a los ojos No te voy a mentir Y como dos niños chicos Te pedí de salir Esperando un sí Esperando un kiss Y es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niña tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto Go, 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 chay tú Como diría lo pasco Si quieres te lo digo en portugués Yo gasto de José Si me paraliza el cuerpo Cuando vas a besarme Me acuerdo de ti Cuando voy a maquillarme Cantando los conciertos Te imagino delante Siendo el más elegante Siendo el más importante Seguimos Una menos diez minutos de la tarde Seguimos en el Col en la Onda En el Villa de Alcorcón Espera, no, lo he dicho yo A ver, a ver ¿Dónde estamos? Oye Tienes tú muchísimo más éxito Agustín No, que no, que no Ella también Dilo otra vez ¿Dónde estamos? En Villa de Alcorcón Ahí estamos Alcorcón Villa de Alcorcón Colegio Villa de Alcorcón Y son diez minutitos Que faltan para las noticias Y que nosotros Queremos hablar Fíjate En Onda Cero Madrid Sur Nos interesa siempre La actividad De los colegios Nos interesa la actividad De todas las poblaciones Cercanas a las que adoramos Porque forman parte De nuestro día a día ¿Verdad? Y estando en Alcorcón Que ya hemos venido Dos veces en nada En una semanita Es casa O tres Estuvimos con su alcaldesa El otro día Pero hoy nos visita Alguien Que tiene mucho que ver también Claro que sí Hoy nos visita El primer teniente De alcaldesa Que es Daniel Rubio Caballero ¿Qué tal Daniel? Hola, buenos días Encantado ¿Qué tal Daniel? Acércate el micro ahí Como pueda Ahí estamos Un aplauso para Daniel Qué buen público ¿Eh Daniel? Qué buen público Son chavales Y chavales de Alcorcón Por necesidad Son buen público siempre Eso es Muy bien La gente de Alcorcón Eso es Bueno Teríamos algunas preguntas Pero hay personas Que tienen muchísimo más interés En preguntarte Y que están a tu lado A ver Coged el micrófono Porque si no Cogedlo Sacadlo de ahí si podéis Chicos Sacadlo y os lo vais Eso es Eso es Y os lo vais pasando Eso es Sin golpearlo mucho Porque si no El oyente Dice que está pasando ahí Ahí estamos Bueno Cogedlo Y presentaos Y presentaos Por favor Nombre, apellido y curso Yo soy Claudia Slingerland Y estoy en Primero A Yo soy Álvaro Montero Y estoy en Primero A Yo soy Jorge Recio Y voy a Primero A Muy bien Y qué vais a hacer Ahora mismo Pues preguntarle Unas preguntas Venga Preguntar unas preguntas Muy bien Pues bueno Vamos a escucharlas Porque son cosas Que a vosotros Se os ha ocurrido ¿Os ha apuntado Alguien las preguntas? No Eso es Eso es importantísimo Verlo Aquí hay libertad Hombre, por supuesto Es una familia Por una familia libre Eso es ¿Quién va a empezar? Yo Venga Adelante Claudia, cariño Sabemos que en febrero de este año Alcorcón ha vuelto a lograr un premio Pajarita Azul En reconocimiento a la excelente gestión De la recogida selectiva de papel y cartón Según creo Todas las islas ecológicas de Alcorcón Tienen un contenedor azul Para seguir mejorando Y convertirnos en la capital del reciclaje Han pensado en añadir contenedores de aceite usado En cada isla de Alcorcón En Ibiza, San Antonio Que es donde vive mi abuela Hay unos cuantos Y aquí pues no sé dónde tirarlos Sí, Daniel Muchas gracias Claudia Por las preguntas que nos haces Efectivamente Alcorcón Se quiere convertir en la capital del reciclaje Hemos recibido ya dos premios internacionales En relación al reciclaje de residuos Y si hay sitios de recogida de aceite usado Cerca de los supermercados fundamentalmente Pero apuntamos la idea que nos dices Y junto con el quinto cubo Que vamos a poner para residuos orgánicos Yo le plantearé al concejal Que intentemos poner también para aceite usado En todas las islas ecológicas Venga Están de acuerdo y les ha gustado La pregunta y la respuesta Siguiente Yo tengo una pregunta Que es ¿Por qué recomendarías a una persona vivir en Alcorcón? Buena pregunta Pues es una pregunta muy, muy importante Porque Alcorcón es una ciudad de encuentro De tolerancia De gente buena Es una ciudad amable Lo decía el otro día la alcaldesa en vuestro programa Sí, es cierto Alcorcón es una ciudad amable Donde todas las personas Vengamos de donde vengamos Podemos sentirnos a gusto Podemos compartir espacios Tener amigos Alcorcón es una ciudad bonita Con muchos parques Muchas zonas verdes Muy pensada para los niños y niñas Con juegos infantiles Actividades deportivas Y es una ciudad que merece la pena Ser vivida Que además está al lado de Madrid Capital Y es una ciudad de verdad Donde vivir es lo mejor que nos puede ocurrir A todos y a todas He visto que es usted Una persona muy activa en redes sociales Tales como Twitter Y quería preguntarle Que qué opinión le merecen las redes sociales En relación a los jóvenes Pues las redes sociales En relación a los jóvenes Me parecen que pudiendo ser una herramienta Para compartir espacios y educar También tienen muchos peligros Las redes sociales tienen muchos peligros Hay redes donde los chavales y las chavalas Estáis haciendo actividades Que pueden ser en algún momento Perjudiciales para vosotros y vosotras Y yo lo que creo es que las redes sociales Las tenemos que emplear todos y todas bien Puede ser una gran ayuda Para comunicarnos con otras personas Pero tiene que ser un motivo de ayuda De querernos De ser todos amables y amigables Y nunca, nunca, nunca Podemos usar las redes sociales Para temas que en principio No eran lo que estaban previstos Yo os animo a utilizar las redes sociales Pero con prudencia Con responsabilidad Y siempre del desrespeto Que se ha dicho antes aquí El respeto a los valores Y el respeto a las diferencias de cada persona Bueno, Daniel Está siendo un exitazo esto Esto está funcionando Las preguntas interesantísimas Enhorabuena a los tres Enhorabuena ¿Tenéis más preguntas? Yo tengo una más A ver Ahora que Alcorcón es más grande Cuando en Sánchez Sur Y hay más jóvenes y niños ¿Tienen pensado hacer algún carril bici Que comunique todo Alcorcón Y sea seguro para que las familias Puedan ir juntas sin ningún peligro? Muy importante pregunta, Claudia Sí, tenemos ya carriles bici Por prácticamente toda la ciudad Y vamos a construir más kilómetros De carriles bici Incluso para conectar Alcorcón Con Móstoles Y con Madrid Capital Hay una antigua vía de tren Que baja por la parte de San José de Valderas Y que llega hasta Madrid Capital Y queremos convertirlo En un circuito biosaludable Y ciclista Para que todos y todas Podamos disfrutar de la naturaleza Con tranquilidad y inseguridad Aquí hay mucho ciclista Aquí hay mucho ciclista Que ha aplaudido ilusionado Fenomenal ese carril bici Muy buena pregunta, Claudia Cariño mío ¿Alguna más, chicos? Yo tengo otra Que como concejal de seguridad Es usted responsable De los servicios de policía Bomberos y protección civil Profesiones que muchos niños Quieren ser de mayores ¿Qué les diría respecto a la función Que desempeñan en el municipio? Pues muchas gracias, Jorge Una pregunta también muy interesante En Alcorcón Tenemos la suerte de contar Con unos 240 policías municipales 80 bomberos Y 50 voluntarios de protección civil Son profesiones de vocación De servicio y de ayuda a la ciudadanía Yo os animaría A que nos visitéis en las instalaciones Del Centro Unificado de Seguridad Para que veáis cómo trabaja La policía municipal Los bomberos y protección civil Son profesiones de ayuda a la gente La policía municipal Está para ayudar a las personas No solo como se tiene la idea A veces de que pone multas La policía municipal Está para otras cosas Y aquí, aprovechando Que estamos en un colegio Os comento Que yo creo que lo sabréis Que tenemos un programa De agentes tutores De la policía municipal Que están implicados En la vida de todos los colegios Creo que merecería la pena Que, y os invitamos Desde este momento al colegio A que nos visitéis En el Centro Unificado de Seguridad Para que veáis en directo Cómo trabaja la policía Los bomberos y protección civil Estáis invitados Todos y todas Oye, una pregunta Esa pregunta Que es verdad Lo que le acaban de preguntar a Daniel Y es verdad Oye, ¿cuántos queréis ser policías aquí? A ver, que le dan la mano Uno, dos, dos Mira, allí también Tres, cuatro Vengan más policías ahí Cinco, seis Siete, ocho Está muy bien Los pequeñejos Quieren también ¿Bombero? ¿Quién quiere ser bombero? Dos Dos bomberos Nada más Está bien, bueno Y protección civil además Que es un tema de voluntariado ¿Quién quisiera Echar una mano en protección civil? Ahí, mira Ahí Rubén ha dicho rápidamente Bueno, pues todas esas cosas Que está contando Daniel Son importantísimas Oye, en una ciudad como Alcorcón Son muy importantes Oye, una entrevista muy completa Sí Me ha gustado De Álvaro Jorge Lo habéis hecho muy bien ¿Queréis entrar a trabajar en la radio? Se lo están pensando Ya saben lo que cobramos Ya os contratamos Es que saben lo que cobramos Claro Ya lo entiendo entonces Un aplauso para ellos Gracias Daniel A ti Darte las gracias también Por haber venido Por haber venido a visitar El Colegio Villa de Alcorcón Y por toda esa labor También por implicaros También con los jóvenes Con los niños y jóvenes Del municipio Muchísimas gracias Muchas gracias a vosotros Y bienvenidos siempre al Corcón Muchas gracias Gracias Y nosotros nos vamos Cinco minutitos Nos vamos a ir Nada Unos minutitos Porque desde Onda Cero Ahora mismo Pues nos van a contar Las noticias Nacionales E internacionales Si quiere estar bien informado Pues siga En Onda Cero Madrid Sur Hasta ahora mismo Más de uno Madrid Sur Lidia Cosío Y Agustín Bravo Onda Cero Una y cinco minutos de la tarde Ya estamos de vuelta Estamos en el Cole en la Onda A ver si ahora tengo Más poder de convocatoria ¿Dónde estamos? Más poder de convocatoria Más poder de convocatoria Más poder de convocatoria Es verdad Eso sí es cierto Bueno Seguimos en este Cole en la Onda En el Villa de Alcorcón Para seguir conociendo A todas esas personas Que forman parte del cole Y Agustín Dime Vamos a conocer Bueno ya le conocemos muy bien Trabaja con nosotros Es el compañero más joven Es el compañero ¿Qué edad tiene? Tiene cuatro años Cuatro años Cuatro añitos Trabaja en Onda Cero Madrid Sur Sí Haciendo los indicativos Que es cuando un locutor Dice el nombre del programa Y esa persona es Rafa Hola Rafa Hola Acércate al micrófono Pégate al micrófono Di hola Hola Muy bien Nombre, apellido y edad ¿Cómo te apellidas? Nombre y apellido Rafa Sánchez ¿Cuántos años tiene? Cuatro Dicho así parece cuarenta Vaya pedazo de cuatro ha dicho el tío Bueno Y tú Rafa ¿Qué hacemos cuando nosotros en la radio Ponemos Damos a un botoncito Y aparece tu voz A ver Haznoslo en directo ¿Qué dices? Yo escucho Onda Cero Madrid Sur Muy bien Un niño con criterio Claro Un niño inteligente ¿Cómo no va a estar contratado? 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 ¿Cómo no va a estar contratado con su padre? Y mira ¿Qué te está diciendo tu papá? A ver ¿Qué te dice? Mis presentadores favoritos son Lidia y Agustín ¡Este niño es inteligente, hombre! ¡Este niño sí que sabe! ¡Venga ya! ¡Qué fenómeno eres! ¡Qué fenómeno eres, Rafa! ¡Tutito Gus! ¡De verdad! Ahora te damos unas chuches Muchas gracias, Rafa Jolín ¡Qué talento tienes! Pero tú de mayor, ¿qué quieres ser? ¿Qué quieres ser, Rafa? ¡Policía! Es de los que ha levantado la mano antes ¡Ay, guau! ¿Pero vas a poner muchas multas, no? ¡Sí! ¡Vaya, hombre! Rafa, a tu tío no A tu tío Agustín no A nosotros no, ¿no? A nosotros no, macho Que si nosotros lo hacemos todo bien Oye, ¿qué mensaje le mandas a tus compañeros Del colegio Vía Alcorcón? A ver Diles algo ¿Qué se te ocurra ahora mismo? ¿Os quiero o algo? ¡Os quiero! ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya, Rafa! Espontáneamente Espontáneamente el niño dice lo que piensa Eso es muy bonito, hombre Rafa, muchísimas gracias ¿Nos vas a hacer más indicativos? ¡Sí! Sí, ¿no? Ya de plantilla para siempre Ya eres de los nuestros, Rafa Pues un aplauso muy, muy grande para Rafa Pues seguimos ¡Qué tío más grande! Porque, joder, estaríamos todos Hasta las dos de la tarde con Rafa Adiós, Rafa Adiós, Rafa Adiós, fenómeno Hasta las dos de la tarde estaríamos con él Otro niño que viene Se acerca Seguimos con más contenidos Vamos a hablar de la etapa infantil De uno a seis años Agustín, te voy a tener que castigar, ¿eh? ¿Por qué? No, no, no Es que es un compañero Nuestro compañero Javier Porra Que tiene cuarenta y tantos Le he cogido el brazo y digo ¡Y otro niño que va a hablar! Y te quita Oye, qué rato más bueno me he pasado Bueno, vamos a ver, Lidia, ¿qué? No me castigues, Lidia Bueno, ya veremos Bueno, seguro que Sandra Que es profesora de infantil Sandra Córdoba sabe bien Cómo castigar a un niño tan rebelde como Agustina Que sí Bueno, poca cosa se le puede hacer Ya nada, yo no tengo arreglo Ya, ya no tengo arreglo Ponerle a pensar Ponerle a pensar Eso está muy bien Más aún Estoy doliándole vuelta A la perola Oye, ¿qué significa para ti Estar trabajando? Trabajando, ¿no? Formar parte de esta familia Del Colegio Vía del Córdoba Sí, es justo lo que iba a decir Que más que trabajar Cuando estás con niños de esta edad Pues es un privilegio Y un placer Poder venir a trabajar Muchas veces lo comentamos Las compañeras Que a veces que caiga El chaparrón que caiga afuera En el mundo Como hemos pasado ahora Una pandemia O el conflicto que tenemos Ahora mismo Entre Rusia y Ucrania Es llegar a clase Y cerrar la puerta De tu aula Y te olvidas de todo Y ahí solo hay cariño Por parte de ellos Felicidad y alegría O sea que es que es un privilegio Estar aquí Oye, en la etapa infantil Abarca edades de unas seis años Y claro, es muy importante En esa época Desarrollar las habilidades De cada uno En la etapa más temprana Es cuando más se queda, ¿no? Digamos Sí, es verdad que Muchas veces Cuando entran en tres añitos Pues los niños algunos Ni siquiera el lenguaje Lo tienen desarrollado La autonomía A la hora de ir al baño Y lo que nos enriquece un montón Es ver como En tres cursos Luego son capaces de leer Escribir Sumar y restar O sea, esa evolución tan grande En tan poco tiempo Es algo increíble, sí Claro, eso es algo Que a nosotros nos sorprende A los papás, a las mamás Con tus propios hijos Pero tú que los ves En cantidades ingentes Porque ¿cuánto tiempo Llevas trabajando Aquí en el Villa del Corcón? Pues yo llevo ya Dieciséis cursos ¿Seis cursos? Dieciséis Dieciséis Madre mía O sea, has visto pasar Por delante tú y yo Fíjate Sí, quería contar una anécdota Si hay tiempo Sí Y es que este año A mí me ha emocionado en especial Que una niña que tuve Hace dieciséis años En mis primeras promociones Pues ahora está Haciendo prácticas en el centro Y está en el aula Donde está mi hija Ahora en tercero de primaria Y aparte Le da clases extraescolares A mi grupo Del que yo soy tutora Y esas cosas Pues realmente te emocionan Un montón Que la conoces Con tres añitos Y ahora está ¿Está aquí? Está formando parte De este equipo Pues ha pasado antes Marta Oreña es Y se acaba de ir ¿No? Se acaba de ir Ah bueno O sea, tú le diste clase Y ahora ella está ayudando A mi hija en prácticas Con la tutora Pues para ser maestra Y da clases extraescolares A mis propios niños Espectacular Eso ha sido emocionante Generación y generación Oye, pues fíjate Tú te consideras Eres un poco responsable De que se haya hecho profesora Eso es lo que nos gusta pensar A nosotras Que luego todos los niños y niñas Que cuando crecen Su vocación es ser maestra o maestro Pues será que En aquella etapa Lo disfrutaron Tanto como Como nosotras lo hacemos Joder, es que Te escucho hablar Y se te nota la emoción Ay sí Y se Se nota la vocación también Sí, es que es disfrutar Sobre todo esta etapa Que además lo único que recibes Es cariño Porque en infantil Es verdad que cuando vienen a tu mesa Muchas veces no quieren nada Solamente quieren decirte Te quiero, profe O darte un abrazo O decirte Me encanta el cole Entonces, claro Pues eso te hace que te levantes Cada mañana Con unas ganas locas Por venir a trabajar Claro Te dicen estos tres Que están aquí a tu lado Que te quieren Ella está todo el día a mi mesa La verdad Sí ¿Cómo te llamas? Son muy cariñosos ¿Cómo te llamas? Díselo Adriana Adriana ¿Y cuántos años tienes? Seis ¿Qué es lo que más te gusta De tu profe? ¿Qué te gusta de mí? Uy Todo, eso es todo Eso es que es todo Cuando uno no sabe No elige No puede elegir, ¿verdad? Es todo Y que Preséntanos por favor A los otros alumnos Sandra A ver Ella es Adriana De mi clase Y ellos Carlos, Chicote Y Ana Mingo Son del grupo del B Del grupo del A Perdón De la clase de al lado Y tienen muchas ganas de hablar Sobre todo ella, ¿verdad? Hola Ana Hola Hola, Carlos Hola Venga, a ver Que nos han dicho Que habláis muchísimo ¿Te gusta el micrófono? Ana Te ha gustado, ¿eh? ¿Y qué es lo que más te gusta Del cole? A ver Aprender a leer No Muy bien ¿Eres buena estudiante? No sé yo, ¿eh? Sí lo es, sí lo es No, ha dicho que sí Pero ha mirado para el lado Ha dicho que sí Pero bajito Sí, pero tengo días Tengo días Oye, Ana Ana, ¿quién es tu mejor amigo O amiga aquí en el cole? En el Vía Alcorcón María María, ¿por qué te llevas tan bien con María? ¿Qué hace? ¿Mira para abajo? Es que no la veo de aquí Sí Ah, se tapa la cara y todo No sabe qué decir Pues porque es muy buena amiga Es que se llama María Carlos, ¿qué le dices? ¿Qué le has dicho, Carlos? ¿Qué decías? ¿Qué te hemos oído? Se ha venido al micrófono Se ha venido abajo Antes en la preparación estaba fenómeno Pero se ha venido abajo Se ha venido abajo Carlitos Chicote Pero si estabas hablando ahora Antes hablaban más que José María García en la radio Ana, antes has dicho que querías recitar una poesía Sí, ¿no? ¿Nos la recitas? ¿Cómo se llama la poesía? La paz La paz olímpica Venga En el Villa de Alcorcón La paz nos mola un montón Y con nuestras olimpiadas Te queremos demostrar Que si sigues estas reglas Más divertido será Cuando juegues en equipo No te debes enfadar Respetar al compañero Saber perder y ganar Y no olvides recordar Que la mejor medalla que puedes ganar No es de oro No es de plata Es de paz y amistad ¡Bien! ¡Qué bueno! Bonita poesía No es de oro ni es de plata Es de paz y amistad Muy bien Oye, es una poesía que además habla de respeto Ha pasado por ahí un lesionado ¿Qué ha pasado? ¿Estáis bien por allí? No, no, se han emocionado Se han emocionado con la poesía Se han emocionado al fondo Sí Bueno Muchas gracias por recitarnos esta poesía Ana y Carlos Nos ha gustado un montón A ver si la ponéis en práctica ¿No? Vosotros respetáis A vuestros compañeros ¿Sí? Sí Sí Ana, yo solo quiero escuchar la voz de Ana Manda un beso a todos los compañeros Pero di un beso, Ana Adriana Un beso, Ana Un beso, Adriana Y ahora tú Un beso a todos Un beso a todos Ha dicho ¡Un aplauso! ¿Dónde se os ha quedado? Se me ha cogido el gasto Sandra Y a ti muchas gracias De nada Por hablarnos así Por abrirte tanto Nos ha emocionado mucho Y nada Que es un placer haberte conocido Igualmente Muchas gracias por la oportunidad Un aplauso para la profe Para Sandra Renovar sus muebles Es renovar su vida Venga a conocernos Y le sorprenderá Todo lo que podemos hacer por usted La más amplia variedad De muebles de calidad Y diseño A un precio increíble Con financiación en 24 meses Y sin intereses Muebles Adama Ver a la calle General Ricardo 190 O entra en mueblesadama.com Ya está disponible El programa de ayudas Para la digitalización De pymes y autónomos Desde Aira Soluciones informáticas Te ayudamos a gestionar Las subvenciones Nos encargamos de todo Papeleo y creación del proyecto Tú solo Espera la subvención Benefíciate de hasta 12.000 euros Para adaptar tu negocio Al entorno digital Creación de página web Comercio electrónico Gestión de procesos Ciberseguridad O factura electrónica Entre otras Financiado al 100% Por los fondos europeos Nest Generation Toda la información Toda la información en AiraWeb.com Ya escucho Andadero Madrid Sur Como un tsunami Siento el aire entre mis dedos El cielo avisa De que algo pasará La mente en blanco Presenta todos mis sueños Esos que por fin puedo alcanzar Se pone el sol Dejando un paisaje inmenso Con el color de la esperanza Y del amor Como una estrella de... 1, 18 o 13 horas y 18 minutos Estamos en el... Eh, 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 eh Atención ¿En qué colegio estamos? En el Villa de Alcorcón En el Villa de Alcorcón En este caso Claro, por eso Necesitamos el testimonio De una madre Que es Ana Rosa González ¿Qué tal? Hola, muy bien Encantada Muchas gracias por la invitación Gracias a ti Ana Por estar aquí En los micrófonos De Onda Cero Madrid Sur Y lo que dice Lidia Es importantísimo La opinión Que genera El tener un hijo aquí ¿Tienes uno o dos? Tengo uno Tengo uno ¿El que tengo? ¿Cuántos años lleva aquí? Eh, pues desde... Desde el principio ¿Ah, sí? Desde el principio Hasta los 17 Que sale ya este año Sale para la universidad ¡Guau! Jacobo Jacobo Un saludo a Jacobo ¿Dónde está Jacobo? ¿Dónde está? Está en clase Ah, está en clase Estudia Qué estudioso Por favor Es lo que tiene que hacer Qué tío más grande Jacobo Qué tío Bueno, ¿por qué decides Que Jacobo Entra aquí además Desde los tres años? Sí, pues mira Yo, en mi caso Mi hermano y yo Estudiamos aquí Entonces sabemos Por experiencia propia Que yo, para mí Es el mejor colegio De Alcorcón Y bueno Pues tenía muy claro Que desde pequeñito Que quería que estudiar aquí Claro ¿Qué es lo que más valoras, Ana? Pues mira La implicación De los profesores Con mi hijo Porque yo estoy divorciada Desde que tengo Desde que el niño Tiene 17 meses Siempre le han ayudado mucho Le han entendido Luego son todos maravillosos Y yo además Ellos le educan En los valores Que yo le intento También instigar Como la tolerancia La generosidad El respeto Con los demás Y luego Que, pues sobre todo Que sea feliz Sin hacer daño A los demás Y pues Un poca cosa más Que sea buena persona Sobre todo Claro Fíjate que a veces Chocan Los intereses Que tiene un padre En la educación De su hijo Con los del colegio Eso suele suceder Pero en tu caso No es así Para nada Van en línea Totalmente O sea Ya te digo El respeto Además Tienen mano dura Que es A mí me gusta Porque yo la he sufrido También Y creo que Al colegio Tienen que venir A aprender Además de pasárselo bien Sobre todo El fin Es que salgan preparados Para la vida Para los Para Sobrevivir A los éxitos Y para Sobrevivir También a los fracasos Entonces Es un poco Cuestión de todos Entonces Hay que ir en consonancia Con los profesores Y respetar siempre Lo que hacen Oye Ana La relación La comunicación Entre padres Y profesores Porque tú Estuviste aquí Eso te da Una cierta ventaja Porque lo has Lo has vivido En ti misma Pero ¿Cómo ¿Cómo resuelves tú Cuando tienes alguna duda Para hablar con sus profesores? ¿Te cuesta mucho O todo lo contrario? No, no Yo de todo lo contrario Yo hablo No he tenido ningún problema Pero cualquier cuestión Que se salga de lo normal Hablando Yo llamo a secretaría Los profesores también Tienen teléfonos móviles Están siempre dispuestos Todo el mundo Todo el mundo está dispuesto A ayudar siempre a tu hijo Más allá del cole A ti como madre ¿Qué es lo que más te preocupa En el crecimiento De tu hijo? Pues yo lo que quiero Es que sepa desenvolverse En la vida Que además de tener Inteligencia De cabeza Tenga inteligencia emocional Entonces Que sea capaz De poder No sobrellevar Los éxitos Que hay a veces Que mueres de éxito Sino que seas capaz De sobreponerte A los fracasos Porque Todos vamos a fracasar Siempre vamos a tener un no No podemos ganar en todo Entonces Yo lo que quisiera Es que Pudiera Interiorizar eso Y seguir para adelante Pase lo que pase Oye ¿Qué quiere hacer Jacobo? Porque ya sale este año Medicina Medicina Ni más ni menos Está llorando ya Con la EBAU Sí, claro Claro, claro Es así Pero bueno De todos modos El nivel de preparación Que hay aquí En el Vía del Corcón Te da tranquilidad Muy bueno Muy bueno Porque además Hasta cursos anteriores Ellos tienen también Además de inglés Informática, etc Tienen estudio dirigido Que les ayudan a hacer Pues todas las dudas Los ejercicios que tienen Los viernes también Si hay niños que tienen problemas O que van mal Gratuitamente Y sin ningún tipo de De pedir nada a cambio Pueden El niño que quiera Pues No apuntarse No sé Pero puede Adherirse a ese grupo Y pues Para que Facilitarle la vida Con el estudio Claro, claro, claro Eso es fantástico Mira, ahora mismo Los oyentes Irán en el coche Unos estarán en casa Otros estarán En cualquier parte Escuchando Onda Cero Madrid Sur Y este colegio Este cole en la onda Este Villa del Corcón ¿Qué le dices a la madre O al padre Que te estén escuchando Ahora mismo Y que digan Bueno, pues oye Yo quiero cambiarle colegio Estaba viendo algunos Por la zona del Corcón ¿Qué le dirías exactamente A esa madre o a ese padre? Ahora mismo Pues que le traiga aquí Con toda la tranquilidad De que desde pequeñito Hasta que sale Va a salir bien preparado La educación es la mejor Los profesores son maravillosos Les quieren Les cuidan Les educan Les ayudan Y bueno Pues yo es que no puedo decir O sea, solo puedo decir Cosas buenas Con respecto a la etapa Que tuve yo Y a la etapa Que ha tenido mi hijo Claro Pues... Pues para qué vamos a decir más Y mil palabras más Ya está Mira los compañeros de Jacobo Como te agradecen Tus palabras, Ana Qué bueno Muchísimas gracias Una mujer Con unos ojos Pues preciosos Y con... Sonriendo Esto es muy bien Quiero decir Que saliste aquí Y eres una mujer feliz En la actualidad Sí, sí, sí Feliz y preparada Vamos Bueno, pues ya está Fíjate Sí Qué bueno Y buena persona Que es lo importante Lo has dicho tú Eso es lo más importante Ser buena persona Luego lo demás Ya me viene rodado Pero ser buena persona Qué bueno Lo he dicho Muchísimas gracias Muchas gracias a vosotros Otro aplauso para Ana Gracias Gracias Que te cambien con un beso Y te ponía a volar Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Con tajones rojos Y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la lotería Antes ella no sabía Que alguien podía amarme así El deje de te conocí Lo sentí Me dejé llevar Me morí Reviví en el mismo hogar Solo entraba para emborracharme No esperaba enamorarme de ti Ni tú de mí pasó así Y así empezó nuestra historia No falla mi memoria Yo te dije baby Qué haces tú por aquí Así empezó nuestra historia Y te llevé para Colombia A mi pedazo de sol La niña de mis ojos Pues aquí seguimos Que continuamos Que continuamos Atención Queridos amigos Queridos alumnos Queridos todos En el colegio Vía Alcorcón Están pasando cosas interesantes Hoy viernes Y las estamos radiando Esto es un programa de radio ¿Os gusta la radio? ¿Sí o no? Sí Bien ahí Hay alguien que ha hecho Bien ahí arriba Tú vas a ser locutor Chaval Sí, sí Tú, tú Que está enseñando Donde sea sí mismo ¿Podrías hablar en inglés? Yes Muy bien Yes Perigud Yes Maravilla Qué bien No he salido de ahí Yes Nos hubieran venido bien A lo mejor que nos enseñaran Desde pequeños ¿No? ¿Cómo desde pequeños? Vamos, yo tenía que haber nacido En Oklahoma Para hablar inglés Marta, ¿qué tal? Buenos días ¿Qué tal? Te decimos yes Te decimos verigud Algo sabemos Pero no nos prepararon Desde que empezamos Yo creo que empezamos No sé Bueno, Agustín Aprendió francés Para empezar Y yo aprendí inglés Pero muy, 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 muy tarde Y me imagino que igual que tú Marta Sí, igual Marta, eres jefa de estudios Sí Y vamos a hablar de la importancia Del aprendizaje del inglés aquí, ¿verdad? Sí, efectivamente Nosotros, nuestro cole Como sabéis No somos bilingües Pero tenemos un proyecto propio Muy interesante Que está teniendo mucho Muy buenos resultados Y es que para nosotros Es fundamental Que los niños aprendan el inglés Como aprenden su lengua materna Entonces empezamos aprendiendo A escuchar A entender Y luego ya vamos chapurreando Y poco a poco Van subiendo de nivel Es muy gratificante Hay personas nativas aquí también, ¿no? Sí, tenemos la ayuda De profesoras nativas Que nos ayudan A dar clases de conversación Luego tenemos Un profesorado muy bien formado Que hace que todo sea más fácil Bueno, ¿quiénes te acompañan? ¿Marta? Me acompañan Mis dos alumnas estrellas Celia y María Qué ricas son, por favor Hola, hello Hola Acercaos al micro Y decís Hola, ¿cómo estás en inglés? Hello, how are you? ¿Y tú? Hello, how are you? Muy bien Muy bien, cariño mío Celia y María ¿Por qué las has elegido a ellas? Bueno, aparte Porque son maravillosas Tenían muchas ganas de participar Y me parece que tienen Unas habilidades comunicativas muy buenas Tanto en inglés como en español Si no les puede la presión del directo A ver, a ver, a ver ¿Qué es lo que...? Vamos a empezar por algo fácil Venga ¿Qué habéis hecho hoy en el cole? Pues hemos estado estudiando inglés A primera hora Haciendo ejercicios Practicando en comunicación ¿Y de qué habéis hablado en inglés? Pues de las cosas que estamos dando Que es el pasado Y las cosas Y adjetivos personales Para la personalidad ¿Qué palabras has aprendido hoy? Que te haya sorprendido Ha dicho, hombre, esta palabra significa esto Ya se la sabe todas, a lo mejor Una, solo una ¿Cuál? O una que te guste Hay una que es artistic ¿Artistic? Sí Que me gusta bastante Por la pronunciación que tiene al hablar Ah, bueno, está muy bien ¿Y a ti qué es lo que más te gusta del colegio? Pues a mí me gustan mucho las clases de inglés Porque aprendemos mucho Con juegos Con canciones Y es un método Que me gusta mucho Bueno, Marta ¿Están contentas, no? Yo creo que sí ¿No? Agustín Está muy bien Muy bien, muy bien Feli y María Oye, ¿podéis mandar un saludo En inglés? Vale Decid lo que queráis A vuestros compañeros y compañeras Que están aquí enfrente Que estamos en el gimnasio Y están presenciando el programa Un saludo sencillito Pero un saludo ¿Vale? Venga, a ver Hello How are you all of you? I think you're well Hello I am very happy to stay here In this school And I think you are so intelligent and brilliant Very good Vaya piropazos, ¿eh? Está fenomenal Marta, tenéis un proyecto propio en inglés ¿Qué es lo que trata de potenciar? Nuestro proyecto propio trata fundamentalmente De dar a los alumnos herramientas Para fomentar sus capacidades comunicativas Sus habilidades comunicativas Nosotros trabajamos mucho el speaking y el listening Nos parece fundamental que aprendan a escucharlo Para luego poder hablarlo y entenderlo Entonces empezamos trabajando así Desde que son pequeñitos con tres años Nuestras profesoras nativas nos ayudan en las asambleas diarias Creamos hábitos y rutinas con ellos Tanto en español como en inglés Integramos el idioma para que entiendan la importancia de él Entonces poco a poco van subiendo de nivel Y según nos vamos haciendo más mayores Pues vamos aumentando Luego pasamos a trabajar otro tipo de habilidades Trabajamos por destrezas Somos centro examinador de Trinity College Y bueno yo que soy profe de inglés Para aprender inglés como bien decías Nosotros somos de otro método Empezamos un poco tarde Yo para poder aprender y mejorar Para poder llegar a tener la pronunciación que tienen ellas Que no sé si la tengo También tengo que decirlo Yo me tuve que ir a vivir fuera Entonces ellas se lo llevan a casa Desde el cole Me parece un regalo Fantástico Oye ¿Qué son los certificados de Trinity? Los certificados de Trinity son unos títulos oficiales Que te convalidan el nivel de inglés que tienes Entonces por ejemplo a nivel universitario Para poder titular ahora desde que tenemos el plan Bolonia Nos piden el B2 A nuestros alumnos les piden el B2 Para poder titular a nivel universitario Y muchos alumnos de nuestro centro Están saliendo con ese nivel ya de aquí Entonces es una gran ventaja Además son certificados que Bueno uno de ellos creo Está reconocido aquí en España En las universidades de España Pero en Reino Unido en la gran mayoría también O sea que estos certificados permiten también El acceso a las universidades en Reino Unido Europeas Sí La importancia también de poder salir Son títulos a nivel europeo Que tienen validez tanto en España como en toda Europa Qué bueno Bueno y lo mismo te voy a pedir Que comuniques a los padres Que estén pensando o buscando un cole Por Alcorcón o alrededores ¿Por qué tendrían que venir aquí? Bueno aparte de resaltar Lo que ya han dicho mis compañeros Y mis alumnas Me parece maravilloso trabajar en este colegio Por el sentimiento de pertenencia que tenemos Al final somos una familia Y eso acompaña tanto a los alumnos Como a los profes Que nos llena mucho verlos crecer Y pasar por diferentes etapas Entonces yo les invitaría a venir Porque te sientes parte de algo importante Parte de un proyecto De muchos proyectos Porque al final cada uno de ellos Es un pequeño proyecto Y es que te llena mucho verlos crecer Entonces yo les invitaría Que nos acompañaran Y nos dejaran formar parte de ellos Celia, María Celia, María Os vamos a pedir Que despidáis vosotros Vuestra entrevista Pero en inglés, claro Nuestra entrevista Ha terminado ahora Y tenemos que ir Muy bien Tenemos que ir Pero estamos muy felices De estar aquí Con las entrevistas Y te amamos ¡Bravo! Necesitas una empresa Para el mantenimiento De tu comunidad de vecinos Navalpool es tu solución Conserjerías Servicios de limpieza Mantenimiento de jardines ¿Necesitas más? Pues Navalpool te da más Servicio de mantenimiento De piscinas Con y sin socorrista No lo dudes E infórmate en Navalpool Avenida de la dehesa 6 En Navalcarnero O en navalpool.es Y despreocúpate Del mantenimiento De tu comunidad Cuando todo es más complicado Para realizar los trámites Con tu banco NoBanca Grupo Caja Rural de Jaén Sigue pensando en ti Porque no tenemos Horarios de gestiones Porque seguimos En nuestras oficinas De siempre Y porque además Abrimos por la tarde Para que puedas Ser atendido Como mereces Para NoBanca Tú sigues siendo Lo primero Visítanos en nuestras 16 oficinas en Madrid NoBanca Grupo Caja Rural de Jaén Tu entidad de confianza Y si lo tuyo es online En NoBanca.com Hola soy Paco Ortega Quería recomendaros Que no os perdáis La cuarta edición De Flamencos y Mestizos Ciudad de Ubeda Del 6 al 30 de mayo Tiempo para el flamenco Más auténtico Y también para el flamenco Más novedoso Remedios Amaya La Macanita Capullo de Jerez Soleá Morente Lin Cortés Y muchos Muchos más Podéis consultar La programación En Flamencos y Mestizos Ciudad de Ubeda Reserva tu entrada Organizado por la Delegación De Cultura Del Ayuntamiento de Ubeda Ya está abierto El plazo para solicitar Las Fuenbecas Hasta el 6 de abril Todas las familias De Fuenlabrada Con hijas e hijos Escolarizados en Infantil Primaria Secundaria Bachillerato O formación profesional Podéis realizar La solicitud A través de la página web Del Ayuntamiento Más de uno Con Lidia Cosío Y Agustín Bravo Todo lo que pasa Al sur de Madrid De lunes a viernes De doce y media A catorce horas Con Lidia Cosío Con Lidia Cosío Con Lidia Cosío A ver ese aplauso Un aplauso enorme Aplauso desde el Colegio Villa De Alcorcón A todos los oyentes Y a estos tres pedazos De deportistas Que tenemos aquí Con nosotros Y que vamos a charlar Con ellos Gente importante Gente de bien Todo lo que ganan Lo entregan en casa Soy buena persona Que sí Bueno hay uno Que no está currando todavía Porque es estudiante Pero es un campeón De karate Madre mía Se le están poniendo Los ojos achinados ¿No te lo das cuenta? Dame broma Te quiero decir Pero que eres un campeón De karate Vamos a hablar de deporte Eso es Y además es muy interesante Porque vamos a hablar Del deporte Del deporte de élite De alto rendimiento Y vamos a hacerlo Desde varios puntos de vista Desde el punto de vista Del profesor de educación física Desde el punto de vista Del cole Desde el punto de vista Del deportista Del alumno de cole Y además deportista Y desde el punto de vista Del que se dedica Del que se dedica el deporte Y a entrenar a jóvenes Para que lleguen a lo más alto Y por eso me parece Que es muy interesante La charla que vamos a tener Hoy entre todos Y por eso presentamos Alberto Segui Que es profesor de educación física Un aplauso para Alberto Un aplauso para Alberto Alberto Segui Profesor de educación física Juan Cuadrado Campeón de España En karate Y alumno del Villadal Corcor Vuestro compañero Juan Cuadrado Campeón de España En karate Madre Ojo eh Y Paco Redondo Segundo entrenador Del equipo de baloncesto Del Real Madrid Muy buenas Paco Redondo Pero Paco Que tío más grande Muchas gracias por venir Muchísimas gracias Paco Coged los micrófonos Si queréis Si no los Exacto Si los sacan de ahí Lo digo para que estéis más tranquilos Ahí estamos Oye antes de nada Gracias a los tres por estar aquí Bueno hay uno Juan Cuadrado Que tenía que estar sí o sí Porque estudia aquí O sea Claro Juanito no se iba Pero Pero tanto Alberto Que es profesor de educación física Como Paco Redondo Muchísimas gracias Por estar aquí chicos Y empezamos ¿Por dónde empezamos? Pues hombre Yo quiero saber Lo que es ese trofeo Que hay encima de la mesa Juan Cuéntanos Sí bueno Yo soy Juan Cuadrado Como bien decíais Soy campeón de España De karate De shinkyokushinkai Que es una modalidad Dentro del karate Y soy campeón De combate Así que nada Esto lo conseguí El reciente 12 de marzo En Villena En Alicante Y bueno Pues Pude mostrar esto Y hoy presentarlo aquí Así que nada Enhorabuena Gracias Oye Juan Juan Has hablado de una especialidad ¿Qué especialidad es esa? Explícanos lo que lo entendamos Bueno Dentro del karate Global Hay diferentes modalidades Es decir O estrezas Pero esta es No sé cómo explicarlo Es como Un tipo de karate Es más duro Más Más de contacto Sí Más de contacto Vale ¿Lleváis protecciones o algo así? ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 13 13 años ¿A qué edad Se puede empezar a competir En el karate? Bueno Dentro de lo que te deja La federación española Pues es a partir Me parece De los 10 años Me suena ¿Y cuánto tiempo Tienes que invertir Entrenando? Bueno Yo Aparte del karate Me he entrado al fútbol Juego y tal Y bueno Pues 5 días a la semana Es lo que entreno yo En general Y lo de equilibrar Más luego Más luego Más cosas Más luego El partido O la competición Que me toque O etcétera Juan No te ha llegado a pasar nunca Supongo ¿no? Estás jugando al fútbol Y se te olvida Que es fútbol Y haces karate ¿No? No hombre No Vale Vale Hay que estar concentrado Pero fíjate Si estará concentrado Que el A principio este Del mes pasado Ya estamos a 1 de abril Abril cerrado Sí En marzo En Villena O sea Se lleva un trofeazo el tío Pero vamos a ver ¿Es el primero que ganas? No, es el segundo año consecutivo Que conseguimos este logro Y bueno Pues muy orgulloso de ello Que orgullo ¿no? Para el corcón Y para tu cole ¿no? Pues sí La verdad es que sí Y además habla Como un deportista de élite Que es lo que es Claro Hablas muy muy bien Y yo te quería preguntar Porque esto es algo Que hablamos mucho Y es en ¿Cómo combinas El entrenamiento Tantas horas Con los estudios? Bueno pues Yo creo Yo pienso que siempre hay tiempo Para todo Creo que puedes compaginar Las tres cosas Al fin y al cabo Y bueno pues A mí me da tiempo a todo A mí Me lo organizo bien Me organizo los estudios Luego el karate Y No me resulta complicado Claro No, momento Luego Oye Ser el mejor de España Eso es fabuloso Pero ¿sales a competir Fuera ya o no? No, todavía no Por la edad no puedo Esperemos que dentro de poco Se pueda Pero por edad Por temas de edad No puedo todavía ¿Tu entrenador te dice Que estudies? Sí, claro ¿Y tu profesor? Claro Sí Es lo primero Mi padre también Es el primero Que quiere que yo estudie Entonces Luego esto es Por así decirlo Un hobby Que se me da bien Y puedo sacarle Mayor rendimiento a esto Oye ¿Cuáles son tus metas? Juan ¿Dónde te gustaría llegar? Hombre A mí me gustaría Sería a lo más alto Campeón del mundo en esto Ojalá pueda ser futbolista Es muy difícil Pero a lo más alto Oye ¿Olimpiadas? ¿Te planteas ir a una olimpiada? No Porque este deporte Es el karate No es olímpico Y pues es muy complicado En este sentido Ajá Bueno Pero lo mismo Empieza siendo un De exhibición Y después lo hacen ya oficial Nunca se sabe ¿No? Ojalá Porque Coral Bistuer Fíjate Yo recuerdo a Coral Que es muy amiga mía Cuando fue de exhibición En Barcelona Me parece que fue ¿Sí? ¿Verdad? Y después ya Fue oficial ¿No? Bueno Pues ojalá sea así Y podamos llegar a lo más alto Que bueno Ojalá Ojalá Que estudiaras Porque claro Se exige mucho En un deporte Para llegar a lo más alto Pero evidentemente No se puede descuidar Paco Tú Bueno Tu primera labor En el Real Madrid En el baloncesto Fue con el equipo junior Y el filial de la Liga EVA Eres el único entrenador Además que ha ganado Cuatro veces El torneo internacional junior Del hospital Y más El entrenador Además de entrenar También tiene que Que preocuparse Por la formación académica En el colegio De los miembros De su equipo Sí Está claro Que al fin y al cabo Nosotros cuando nos dedicamos A trabajar con gente Menor de edad O que no está en edad profesional Nuestra labor también es pedagógica ¿No? Formadora Es decir Nosotros también tenemos que mostrar Un poco de respeto Hacia él Igual que es recíproco Un poco respeto hacia el árbitro Un poco respeto a las instalaciones Bueno Un poco crear una serie De hábitos deportivos Que a su vez También acompañas en el camino A muchos de estos jugadores Que nombras Pues son jugadores Escogidos Que vienen de otros países O vienen de otras ciudades Que vienen aquí a Madrid Que están sin O sea Nos convertimos en sustutores Como si Entonces Bueno Nosotros La función pedagógica existe Porque les tenemos que acompañar En el camino Porque desgraciadamente No todo el mundo llega Entonces Si queda la persona Entonces Pues intentar Que sean las mejores personas posibles Que bueno Oye Paco A ti lo de baloncesto Te viene siempre de niño ¿No? En el cole incluso Sí La verdad Bueno Pues yo empecé Pues como en un cole Como él está empezando A jugar aquí A fútbol Y la verdad Pues bueno Yo siempre digo Que los que luego No somos buenos Pues somos entrenadores O árbitros Y entonces yo dije Árbitro no Que no me digan cosas Y yo pues me voy a hacer entrenador Que me van a decir menos Bueno Y fíjate Donde ha llegado El Real Madrid Ni van a ir menos ¿Qué significa para ti Formar parte de la familia El Real Madrid? Bueno La verdad Que yo soy de Barcelona Me tiré 11 años En el Juventus Badalona Que también es un club Muy histórico Y la verdad Pues que cuando hace 9 años Ya que me llegó la oportunidad Pues la verdad Pues que siempre Pues es un salto de calidad Y bueno Pues como me imagino Que a muchos de nosotros Cuando te lleva un salto de calidad A nivel laboral Pues siempre lo valoras Pero a veces no Lo fácil no es llegar Y yo creo que es un consejo Siempre se lo digo A los jugadores jóvenes Que a lo mejor llegan El primer equipo A veces no es solo llegar A lo mejor no es solo llegar A ganar este campeonato Creo que el mérito No es ganar el campeonato Es repetirlo la segunda vez Porque lo puede ganar La primera vez Conformarse Ya lo ha ganado una vez No Pero tiene esa ambición De querer ganar el segundo Entonces yo creo que Es un valor que también Nosotros nos inculcamos Tanto niños como adultos Claro Juan Bueno Juan va a llegar altísimo Eso está claro Pero como tú dices Hay personas que se pueden Quedar en el camino De hecho hay más Que se quedan en el camino Lo normal es eso Lo normal es eso Entonces hay que preparar Claro Que preparar ya no solo al No solo al Deportista Sino también a todo su entorno Papá, mamá, la familia Es verdad Todos nos pensamos Que nuestro hijo Va a ser Pau a solo O Messi Y solo hay un Pau a solo Y solo un Messi Entonces bueno Hay que preparar también Tanto ser consciente De cara al deportista Como todo el entorno Que a veces es el entorno De un alumno De un profesional A la edad que sea Pues es muy importante También para el desarrollo Claro Alberto Cuando tienes un caso De este tipo Tú también me imagino Que tendrás un papel importante Bueno sí Desde el colegio Yo creo que también Es muy importante Por parte de los profes El estar pendiente Siempre un poco De los deportistas Que tenemos en el cole Y siempre que tienen competiciones Mira Juan hace así Porque sabe que yo Le pregunto Cuando él vuelve de Villena Ese fin de semana Yo le pregunto Le pregunto a su hermano Que le doy clase Me cuenta también Que el hermano de Juan También ha quedado Campeón Que es una cosa de familia Y le pregunto a Claudia Que la tengo ahí delante Que también compite Le pregunto a Gabriel Por su equipo de fútbol Sala Nacional Que también le tenemos Ahí al fondo Y yo creo que es labor También muy importante De los profes El estar pendiente De esos alumnos Deportistas que tenemos El hacerles un poco El seguimiento Y preguntarles Son competiciones Que tienen ellos Fuera del cole Pero nosotros Estamos detrás Y nos interesamos Por ellos Y ellos yo creo Que lo sienten Muy cercano Claro Hombre además Hay que entender Que dedicarse a un deporte O igual que si Te dedicas a la música Al estudio de música En el conservatorio Implica muchísimas horas Implica mucho sacrificio Y en ocasiones Pues entendemos Que no es fácil Por eso Hay que estar tan encima Y por eso Vuestra labor Tanto la tuya Pago Como la tuya Alberto Es tan importante La de encontrar El equilibrio En esa persona Que además está creciendo Y a lo mejor No sabe bien Por dónde tirar Sí Y siempre tener en cuenta Que como decía Juan Hay veces que para ellos Es difícil compaginar Los estudios Y la competición Desde el cole Siempre les damos Todo tipo de facilidades Si Juan se va a ir A una competición Nosotros le vamos A aplazar un examen O si tiene que faltar Cuatro días al cole Nosotros le vamos A facilitar Por algunos medios Lo que hemos avanzado Esos dos días En el cole Él sabe que tiene Todo nuestro apoyo Para poder compaginar Su competición Y su entrenamiento deportivo Con sus estudios Porque es lo más importante Como ha dicho él Claro Porque fíjate Alberto Segui Que es profesor De educación física Aquí Fíjate Antes era como En la educación física En mi época Fíjate Estamos hablando Yo tengo más años Que un bosque Antes era el aprobado ¿Me entiendes? Y le voy a dar la aprobada Da una carrerita por aquí Chavalote Y venga Vete a casa Y tal Y ahora justamente Puede llegar a pasar Lo contrario Lo ha dicho Paco antes Tampoco hay que obsesionarse Hay que mantener Todo en su sitio Y la educación En la parte intelectual Y la educación física También Sí, sí que es verdad Que hay veces Que los chavales Cuando tú estás jugando Con ellos Haciendo juegos En clase de educación física Solo piensan en ganar Y nosotros Como ha dicho Juan Siempre les hacemos ver Que no solo es ganar Todo en la vida Hay que educarles En saber perder Y en que cuando nosotros jugamos Tenemos que divertirnos jugando No ganando Claro Paco Ya que te tenemos aquí Bueno, muchas gracias Por haber venido también A vosotros Y ya que tenemos a Juan Y tú que tienes tanta experiencia Entrenando a menores A jóvenes y a niños ¿Qué le puedes decir a Juan De toda tu experiencia que tienes Que debe tener claro? Bueno, lo primero que yo Siempre digo a los jóvenes Que hemos podido O que he tenido la suerte De entrenar Es que lo primero Que tienen que hacer Es, yo siempre digo Que hay que ir con el libro abierto Es muy difícil Aprender o querer Si vas con el libro cerrado Entonces yo creo que Lo primero que tienes que intentar Ser es una esponja Una vez que tú intentes Adquirir todos los conocimientos De la gente que te rodea En este caso Si es sobre el karate Tu profesor de karate No, ni tu papá No, el que es profesional Del caso Los que saben Los profesionales Y a partir de aquí Desarrollarlo al máximo nivel Tú has dicho una cosa Que para mí me parece muy interesante Que es Hasta donde lleguen mis fuerzas Hasta donde yo pueda Yo voy a intentarlo Y creo que es el principal objetivo Que tiene que tener una persona Pero en cualquier ámbito laboral ¿No? Es decir Desde que se preparan unas oposiciones Se quiere sacar una carrera O quiere llegar al Real Madrid ¿No? Pues decir Bueno, yo voy a hacer todo lo posible Luego puede ser que sí o que no Pero que en mi mano esté Claro Que por mí no sea Pues toda la suerte al Real Madrid Querido Muchas gracias Muchísimas gracias Paco Redondo Segundo entrenador Del equipo de Aloncesto Del Real Madrid Un orgullo Que hayas estado con nosotros A Juan Cuadrado Campeón de España En karate Alumno Del colegio Vía Alcorcón Juan Que sigan los éxitos Y que estamos muy orgullosos de ti Que lo tienes muy claro Y como decía Lidia Hablas con una seguridad Que de verdad Que sorprende Que sigan los éxitos Muchas gracias Y a nuestro querido Alberto Seguí Profesor de Educación Física Alberto Gracias por hacerte cuidado De nuestros chavales y chavalas Gracias a vosotros por venir Y que sigas sonriendo Y haciéndolo también Gracias Alberto Juan Paco Gracias Chico Gracias Chico Gracias Chico ¡Suscríbete! 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 Venga, seguimos Estamos en el Villa de Alcorcón Faltan seis minutos Para llegar a las dos de la tarde Para llegar al final de este programa Pero antes tenemos que hablar de tecnología Tú tenías clase de tecnología Yo tenía pre-tecnología Soy más antiguo que el hilo negro Madre mía Se ríe el director Yo creo que lo que hacías tú no tiene nada que ver Ahora la tecnología es otra cosa Supongo José Manuel Barrutia, profesor de tecnología ¿Qué tal? Hola, muy buenas a todos Muy bien, ¿y vosotros? Fenomenal, José Manuel Estamos encantados Porque además La clase de tecnología en este cole es potente Hacemos lo que podemos porque así sea Claro, hablamos de robótica ¿No? Entre otras cosas, sí Entre otras cosas ¿Cuál es la importancia de la robótica en el centro? Es uno de los temas que se ofrecen En las asignaturas de tecnología Tanto en las curriculares Que son las que están dentro, digamos, de los horarios oficiales Como en las asignaturas extraescolares Que se ofrecen como refuerzo Y para profundizar en los temas que los chicos interesados quieren aprender ¿Qué es lo que aprenden? La robótica hoy en día es una cosa que está muy a la orden del día No hace falta comentar la situación actual En la que la dependencia que tenemos de la tecnología es extrema Uno de los temas que están muy de moda es la robótica Que no es más que lo que antiguamente se venía a llamar programación Lo que pasa es que ahora la forma en la que lo aprenden los chicos Tiene un fin práctico y que se puede apreciar físicamente En ver cómo se mueve un objeto, un robot Es decir, antiguamente, pues, cuando aprendimos a programar Los que aprendimos hace muchos años Que se estudiaba esto en niveles prácticamente universitarios La programación, vamos, en el colegio ni se lo podía uno plantear Pues, digamos que la evolución que han tenido los lenguajes de programación Hoy en día se trabaja con una interfaz Que es la forma de comunicarse el ordenador y las personas Gráfica y visual, muy apta para niños Sobre todo cuando lo que uno programa Pues conlleva un movimiento de un aparatito que tienes justo delante Por desgracia, la situación actual ha hecho que las cuestiones manipulativas El montar aparatitos por la pandemia y todo esto Pues hayan estado un poquito limitadas Esperamos ya retomar de nuevo esta actividad Y, desde luego, favorece muchísimo el aprendizaje de la programación Que los chicos aprenden matemáticas, aprenden inglés No solo programación Y de una manera muy, muy, muy divertida para ellos Claro, además, es que, claro, estábamos pensando Cuando preparábamos el programa Que esto de la programación, la robótica, la informática Era algo, pues, eso, que se estudiaba ya en la universidad Pero es que hay que tener en cuenta que ya está pasando Y cada vez más lo que va a salir de aquí es gente que sea ingeniera Que sean informáticos, programadores Es el futuro, al final Tienen que salir preparados ya desde la escuela Pues así es Yo no les puedo decir a mis chicos Les estaría engañando si les digo que van a utilizar En su vida cotidiana la programación Pero sí que estamos hablando de otras tecnologías Que se enseñan junto con la robótica Quizá efectivamente un ingeniero Sea el que va a utilizar más un robot en el futuro Pero, por ejemplo, estamos en un mundo En el que la dependencia de redes sociales Sistemas de comunicación Gestión de datos en sistemas virtuales La famosa nube esta de la que se habla tanto Y otros que están muy de moda Como, por ejemplo, ahora mismo el diseño 3D Nos dicen que dentro de no tanto tiempo Dejaremos de ir a comprar cosas a los supermercados Compraremos un diseño Tendremos un trasto en casa Que nos lo imprima físicamente Es decir, ya no habrá que ir al supermercado A comprar un juguete Tú lo que harás será Encargarle una página web Que te descargue un diseño Y tendrás una maquinita en casa Que te imprima el objeto Obviamente no estamos todavía en ese nivel Eso te iba a decirlo ¿Vamos a ver nosotros eso en algún momento? No lo sé Tú sí, Lidia, yo no Yo creo que a lo mejor Lo habéis pillado, ¿no? A lo mejor también Vale No te creas que no, ¿eh? Esto avanza Yo también Como no sean dos o tres meses Yo estoy ya más caducado No digas eso, hombre No digas eso Es una broma Oye, una cosa, José Manuel ¿Qué diferencia hay entre los chavales Que no han tenido las oportunidades Que tú ahora, como profesor Les estás brindando Con esta generación actual? Bueno, las diferencias son abismales Tiene mucho que ver con lo que ha dicho Una compañera mía Que ha estado hablando hace un ratito Pues tiene mucho que ver, por ejemplo Con la diferencia Como se aprendía inglés Hace unos años Y como se aprende ahora Es decir, antiguamente Los que, yo creo que los que estamos La generación que estamos sentados aquí Quizá tú un poquito menos Pero desde luego Agustín y yo Y mi jefe Aprendimos inglés muy tarde E informática todavía Todavía más tarde El aprendizaje de la robótica Los chicos lo llevan Desde que nacen Querido José Manuel Barrutia Profesor de tecnología Un aplauso enorme Porque en el último minuto Es para el directo David, David Te quedan escasos segundos Por favor Dirígete a los oyentes Porque nos vamos Pues nada Agradecer a Onda Cero La asistencia al centro Y nada Y que estéis invitados A venir A vernos Y a charlar Otro ratito En el momento que queráis Y a todos los oyentes Pues Que estamos aquí Que el que esté interesado En conocer más A través de la web De teléfono móvil Teléfono fijo Internet Y mail Tener de todo Lo que sea Una maravilla Muchísimas gracias Un honor estar aquí Muchas gracias Gracias Lidia Gracias equipo Gracias Colegio Villa del Corcón